Queridos amigos, me encuentro con el coordinador regional de CONAFE platicando una vez más sobre los trabajos de esta institución de gran impacto social en la región. Licenciado, ¿cómo va trabajando el CONAFE en su área? Estamos iniciando nuevamente una formación inicial intensiva preparando a los jóvenes para atender las localidades que actualmente estamos atendiendo. La intención es que para el mes de septiembre haya una atención al 100% en todas las localidades que atendemos de los 11 municipios que actualmente se administran en esta sede regional de Loma Bonita, Oaxaca. ¿Podríamos mencionar los municipios? San Catán de Pérez Figueroa, Cozolapa, Loma Bonita, parte de San Juan Bautista Tuxtepec, San Juan Lalama, Santiago Echuapa, Santiago Jocotepec, Santiago Yabeo, San Juan Cotzocón, San Juan Petlapa y una localidad que atendemos de Ixtlán de Juárez. La distribución en este caso de los jóvenes está en esa misma dimensión como se percibe. Los jóvenes que vienen de esas localidades a veces se quedan trabajando en su mismo municipio, pero de esa manera como se ve o como se escucha de que son más o menos como vecinos de una y otra, así los jóvenes cuando vienen de allá lo regresamos en su mismo municipio. Ahora, ¿cuántos jóvenes tenemos capacitando hasta hoy? Hasta ahorita tenemos alrededor de 100, sobre 153 o 160. Debíamos de tener 220 en total. Por alguna razón se están atrasando. Esperamos que en esos días ya se complementen los que deben de ser para tener o para finalizar la capacitación con 100% de los jóvenes. Si hay alguien que ya terminó su carrera, ¿necesariamente tiene que ser con perfil docente o puede ser alguna otra persona que tenga otra línea? No necesariamente debe tener el perfil en la carrera para que participe. Puede ser cualquier tipo de carrera que haya finalizado. Nada más es cuestión de tener la convicción de participar en cualquiera de los programas, ya sea preescolar, primaria, secundaria. Y nosotros estamos dándole la oportunidad a todos los jóvenes que hayan egresado de alguna carrera profesional en la secundaria comunitaria, que es donde más atención requiere y un poquito más de disciplina en cuanto a la formación. Nosotros aquí, de la sede de Loma Bonita, donde no tenemos secundaria, es en el municipio de San Juan Bortista, Tuxtepec. Pero es porque de alguna manera no se ha extendido el servicio. A lo mejor si nosotros comenzamos a seleccionar o a ofrecer algunas posibilidades de servicio, a lo mejor sí. Si quiero pertenecer a CONAF, ¿qué tengo que hacer? Todos aquellos que desean participar deben de participar primero en una formación inicial. Nunca en una capacitación que tenga una duración de seis semanas. Pero a la cuarta semana de la formación deben de hacer una práctica de campo, con la finalidad de hacer un acercamiento a la comunidad y conocer la realidad de una comunidad. Tenemos entendido que hay gratificaciones, incentivos. ¿Estas cómo se manejan o cómo se clasifican? Nosotros manejamos aquí, desde el momento en que los jóvenes se incorporen, se les firma un convenio de participación para que reciban esa formación inicial. Ese convenio tiene una duración de seis semanas. Posteriormente, al finalizar la capacitación, se le aplica un convenio que tiene una duración de cuatro años. Un año para estar en la comunidad, prestando servicio, estando con los niños, y tres ciclos escolares es el estudio que van a realizar en cualquiera de los centros de estudios para que el joven tenga el beneficio que el CONAF les ofrece. Al vencerse el primer mes de la capacitación, se le da un apoyo económico. El ciclo pasado, el año pasado, cuando capacitamos, estaba a mil cuatrocientos pesos. Es un incentivo con la finalidad de que participen o aprendan lo que deben de ir a hacer. Posteriormente, durante el desempeño como prestador de servicio social educativo, en la comunidad, con la condición de que viven en la comunidad, coman en la comunidad. Ahorita, en este ciclo escolar, se les incrementó un poquito, que son tres mil cien pesos lo que se les está dando de manera mensual, con la participación, desde luego, en la formación permanente. Es decir, tienen que presentarse a la sede regional a recibir una asesoría de una semana. Con esto, con esta economía, es que se mueven los jóvenes. Ya una vez que concluyen esta etapa, cuando ya se van a estudiar, ya ahí se les da mil veinte pesos al mes, pero únicamente estarían estudiando la carrera que ellos elijan. Ahí ese no lo controla el CONAFE. Ese lo deciden los jóvenes a dónde estudiar y qué estudiar. Ahora, después de los cuatro años que ya nos habla usted de este servicio, tienen que aceptar, pasa una siguiente etapa, puede continuar el CONAFE. ¿Qué pasa? El Consejo ha dado cierta posibilidad de continuar dentro del CONAFE. Si una vez que completó, bueno, aquí planteamos un año, decimos un año de servicio y tres años de beca, que es lo que conforma un planteamiento, que es el joven que comienza. Pero el joven que se queda dos ciclos escolares, ahí es otro planteamiento. Decimos que son dos años de servicio social educativo y las becas son acumulables. Si el primero fue de tres, ahora son de seis, si se quedan dos ciclos escolares. Bien, concluye sus dos ciclos escolares y el joven ya se habituó en alguna universidad, universidad, sabatín, se me abierta y desea continuar un tercer año. Bueno, para el CONAFE ya no es problema. Nosotros seguimos apoyando a los jóvenes, nada más que en su tercer año ya recibe la beca, aparte de que se le da el apoyo por trabajar con los niños mensualmente. ¿Hasta cuándo podría estar abierta la opción de ingresar a CONAFE? Ya sería hasta el primero de agosto, cuando tendríamos la oportunidad de continuar recepcionando la documentación. Pues ahorita estamos ubicados en la calle 5 de mayo, esquina San Luis Potosí, de esta ciudad de Lomagón. Te entorno, tu programa favorito, a las cuatro de la tarde.